This is truly a vision of the future, ladies and gentlemen. Y un crack sin usar el Pyrex, con el Barça haciendo tranzas, John Hasslers, your time's up, motherfucker, you know what it means, yeah, no soy yo, we guys know what time it is, están teniendo fe en mi mierda, hood gospel, el Facebook's on that hood, I'm a true rounder, si llueve sangre, hijo de puta, se don't like it dead, con la Nike, man, Jack, eros super dead. En la gloria de la calle, en cada esquina haciendo rap, por si no llego a casa, un beso a la mama, treat me like a ghetto star, en la gloria de la calle, en cada esquina haciendo rap, por si no llego a casa, un beso a la mama, treat me like a ghetto star, en la gloria de la calle, en cada esquina haciendo rap, por si no llego a casa, un beso a la mama, treat me like a ghetto star, en la gloria de la calle, en cada esquina haciendo rap, por si no llego a casa, un beso a la mama, treat me like a ghetto star, en la gloria de la calle, en cada esquina haciendo rap, por si no llego a casa, un beso a la mama, treat me like a ghetto star, en la gloria de la calle, en cada esquina haciendo rap, por si no llego a casa, un beso a la mama, treat me like a ghetto star, en Derramando Swain Blood en cada 16 Siendo un rookie tengo el respect de los OGs El password de la street I got the cold kiss Solo pienso en ti when the bitch is up Solo pienso en mama when the evil lurks Rapios sin miedo perro, no silent got no fears Boys don't cry hijo de puta pero soy in tears I'm sorry mama it was solo dream No quite el cancer rap solo ego trip Quiero el careto en los papeles como Benjamin Quiero el corolla full de Zenos como Zeno bitch Intercambio y compraventa, dale al trade up Pa'l casino a salda cuentas, money makers Prende un look y ya busca los verdes Pero aunque pase el tiempo siempre viernes 13 La gloria de la calle En cada quien haciendo rap Por si no llego a casa Un beso a la mama Treat me like a ghetto star La gloria de la calle En cada quien haciendo rap Por si no llego a casa Un beso a la mama Treat me like a ghetto star La gloria de la calle Compantle a toque a la joven